¿Qué es el juez de la ilegalidad de su detención? Nosotros lo apelamos y le tocará a la Cámara resolverlo finalmente, a la Cámara de Casación que tenemos acá. Respecto a la ilegalidad, que es lo que nosotros planteamos y con lo que fundamos este habeas corpus, radica principalmente en que ella es detenida el día 1 de febrero. Jamás desde el 1 de febrero hasta el día de hoy se le hizo comparecer a los jueces que dictó la medida y tampoco se le notifica formalmente de las causas. Recién el 8 de febrero, por cédula, se le notifica a sus defensores, que son el doctor Paredes y el doctor Rey, de las causales. Durante todo este tiempo hubo especulaciones. ¿Por qué la detienen? ¿Por peligro en las fugas? Si era porque violó la restricción que en su momento había dictado el juzgado de instrucción, que estaba a cargo del doctor Valor. Pero tengo entendido que la fiscal pidió la detención. La fiscal pide la detención manifestando que ella había salido del país. Ese es el motivo. Entonces el juez considera que hay presunción de que se iba a jugar. Ella, en realidad, ante esa primera denuncia que fue en diciembre, lo que el juzgado hace es hacerla comparecer, comparece y le determinan nuevas medidas de conducta. Las medidas de conducta eran que se presentara ante una comisaría y dijera dónde está cada semana. Ella desde ese día de diciembre hasta el día de su detención lo hizo regularmente. No hubo ningún hecho nuevo. Con eso, técnicamente hablando, precluyó esa causa. No hubo desobediencia, aparte no podía haber desobediencia respecto a una sentencia que no está firme, que no es un dato menor. Nosotros hasta esta semana estábamos especulando qué es lo que pasó. ¿Se dictó una prisión preventiva? ¿Hay un hecho nuevo? No, no pasó nada de eso. El juez en la resolución escueta de una carilla y la siguiente dice que ella violó la prohibición que él estableció en su sentencia, lo que es gravísimo porque él mismo sabe que su sentencia no tiene ejecutoriedad. No la puede exigir porque no está vigente. Hasta que quede firme, ustedes apelaron a la Cámara de Apelación. El Superior Tribunal de Justicia, que en este caso es competente porque como el tribunal es un correccional, la instancia superior es el Superior Tribunal de Justicia. No hay otra instancia. No hay Cámara de Casación Penal. No, en el caso de Verón sí, ellos que es juzgado de instrucción, va a intervenir la Cámara de Apelaciones. No es el caso de Jiménez. Jiménez no tiene forma de salvar su incompetencia. Esa es la realidad. Tanto él lo sabía, porque acá no estamos hablando, estamos hablando de arbitrariedad, no de desconocimiento del derecho, o capaz que sí, no, pero en realidad hay arbitrariedad. Tanto él lo sabía que él jamás comunicó la existencia de esa medida de prohibición. Que hubiera hecho que ella, si se iba del país, violase esa... Ella sale con su pasaporte, nadie le pidió, lo único que en su momento lo retuvieron fue el carné de conductor y nunca más se lo dieron. La sentencia no está firme. Ella estuvo detenida desde el primero hasta hoy sin que el juez la haya hecho comparecer. O sea, esto es exceso y por ahí la gente no lo comprende porque dicen, bueno, tienen un prejuicio muy grande sobre ella, sobre su persona. Y piensan que, bueno, es lo que se merece y lo que... Esto no se trata de lo que uno puede pensar que socialmente la gente merece o no. Esto se trata de debido proceso. O sea, ustedes están cuestionando tecnicismos jurídicos. Nosotros estamos... No tecnicismo. Estamos hablando de que se violaron garantías. Tecnicismo sería algo más leve en ese contexto. Claro, porque usted dice, bueno, el juez Jiménez ya dictó sentencia, no puede volver a intervenir. Después está el juez Verón que tampoco contestó en el plazo que corresponde el habeas corpus. Está la fiscal que no sé si puede seguir interviniendo o no. La fiscal tampoco. Si es incompetente el juez, en este caso Jiménez, lo es también su fiscal. Esa es la verdad. Los jueces a veces te dicen y él dice, no, pero para algunas cuestiones sí tengo competencia. Hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia que dice que si al momento de la sentencia del tribunal el imputado llega detenido, todo lo que signifique excarcelación, alguna modificación de la prisión, estamos hablando de una persona detenida, entonces sí interviene, aunque esté apelado. Pero este no era el caso, porque ella estaba libre. Llegó a la sentencia libre y él no ordenó la inmediata detención. No hubo ningún hecho nuevo que pudiera hacer suponer que existía peligro de fuga, que es lo único que justificaría. Aun si él creyera que desobedeció, el código de procedimiento penal es tan claro que dice, se la hace comparecer. Si no comparece, se decreta la rebeldía. Una vez rebelde, recién se ordena la captura o la detención. Esto, estas son reglas procesales que son garantías para el ciudadano. Y estamos hablando de una ciudadana que además es abogada. O sea, que por ahí la gente queda con la idea de que es Miss Mundo, o que es una abogada que tiene plena conciencia de las violaciones de sus derechos, lo que hace que sea más doloroso para ella transitar este momento. Y además tiene acceso a la defensa, porque su esposo es abogado, sus amigos son abogados, y ella pudo, porque tiene trabajo hasta ahora por lo menos, pudo contratar un abogado. Estamos hablando que cuando estas garantías son violadas en una persona que tiene ese único privilegio, porque no tiene el poder que la gente se imagina, sino el privilegio de ser una persona que trabaja, que es abogada y que mueve en ese círculo, imagínense para el resto de los ciudadanos. Ahora, la apelación, usted me dice que es al Superior Tribunal de Justicia. Sabemos que los tiempos del Superior Tribunal de Justicia, como la Corte Suprema de la Nación, son a veces mucho más extensos de lo que uno pretendería. ¿Cuándo cree usted que puede llegar a tratarse esta apelación? Y esa es otra gran falencia que tenemos en nuestro sistema. Nosotros en el Superior Tribunal de Justicia no lo tenemos dividido en salas. O sea, no es una sala civil, una sala penal, una sala laboral. Lo que significa que este tipo de recursos tienen que ser realizados por los nueve jueces. Y el Código de Procedimiento en la materia, que es el Código de Procedimiento Civil, que es el que habilita y el penal también, no le da plazos. Entonces puede estar en el despacho del ministro que le toca votar el plazo que él consigue. Mientras hay una persona detenida. Ese es el problema. O sea, y nosotros no llegamos a dimensionar la gravedad de esto, porque pensamos que el que está preso es porque algo hizo. Entonces justificamos de alguna manera a este sistema, a esta justicia penal, que en el fondo todos sabemos que es corrupta, que es ineficiente, que está degradada. Nosotros presentamos el martes un habeas corpus, que no debe haber legislación más clara en cuanto a plazos, en cuanto a recaudos, que en 24 horas debería estar resuelto. Y pasaron 7 días. Ese habeas corpus ustedes lo apelaron a la Cámara de Casación. Ahora lo apelaron a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación, ¿en cuánto tiempo resuelve? Porque el habeas corpus teóricamente tendría que ser resuelto de inmediato también. Y se supone que en el término de 24 horas. Ahora, cuando yo le planteo al doctor Verón, doctor, ¿cuánto es para usted inmediatamente? ¿O cuánto es para usted de 24 horas? Y para mí son plazos, días hábiles, paso sábado, domingo, le digo, doctor, usted no me puede aplicar el Código de Procedimiento Penal cuando hablamos de derecho constitucional. O sea, yo le pregunto, ¿tenemos que tener esta charla con un juez que es el único límite que tiene el ciudadano del poder punitivo? O sea, si no está el juez para garantizar nuestros derechos, porque no está, o sea, no tenemos que entenderlo como que él está para, como justiciero y, digamos, canalizar los impulsos vengativos de la sociedad. Él está para aplicar la ley para garantizar que se aplique con forma derecha. No les importa, lamentablemente. Y no les importa porque, por ejemplo, en el caso de Jiménez sabe que mientras todos discutimos, mientras se apela su inconcebible sentencia, que ya se apelaría dos veces porque en realidad termina modificando su sentencia, va a haber una persona que probablemente cumpla la pena sin que haya quedado firme. Si se dan cuenta, no sé si puedo ser clara con la gravedad, porque no es la única persona. Nosotros hablamos con Rocío en las visitas, porque ella pasa por momentos muy difíciles, porque esto, imagínense que es el bien más preciado que tenemos, está afectando su vida, está afectando su trabajo. Que tome nota de las situaciones de las otras mujeres y que pueda dimensionar. Porque a veces cuando nos toca pensamos, bueno, me tocó a mí o le tocó al otro. Entender que esta es la lógica del sistema. Y entender además que le pasa por otras cosas que no tienen que ver con que sea justo o injusto. Le pasa por ser mujer, le pasa por no tener poder, por no tener contactos. Por eso le pasa. Como para redondear, recordemos que la condena a cuatro años de prisión fue por homicidio culposo en accidente de tránsito. La víctima fue Ramón Cabrera. Entonces, esta es la condena que tiene hoy Rocío Santa Cruz a cuatro años de prisión. Exactamente. Ese es el hecho. También hay que decir que el hecho, y esto sin tratar de decir que la víctima, culpar a las víctimas, técnicamente acá, y de hecho es lo que se plantea en el recurso, hay en el mejor de los casos, o en el peor de los casos para Rocío, hay culpa concurrente. Porque lo cierto es que la víctima, que además era un funcionario de policía de tránsito, agente de tránsito, tenía 1,45 de alcohol, conducía sin luces y conducía sin cascos. Lo que le pasó fue una desgracia, pero fue una desgracia para ambos. Pudo haber sido al revés, pudo haber muerto a ella, si él estaba en un auto, o sea, hay un flagelo que va más allá de la cuestión penal, que es lo que nosotros también vemos. Están queriendo dar una condena ejemplar a una mujer por un accidente culposo. O sea, no hubo jamás intención de lastimar a nadie y mucho menos de producir la muerte, y eso está, eso lo dice la propia sentencia. El caso de Rocío Santa Cruz, además, es la excepción a la regla. La regla es que en los homicidios culposos no haya prisión, y menos una prisión preventiva, y ella está en prisión preventiva. Usted me podrá decir, hagamos un relevamiento al sistema penal para que nos diga cuántos juicios por accidente de tránsito llegan a juicio oral y en cuánto tiempo. Se van a dar cuenta que la mayoría de estos juicios se terminan cerrando por prescripción, porque el Estado no persigue a este tipo de delitos. No lo persiguen, no lo investigan. Entonces caen en la prescripción. Lo terminan arreglando civilmente, las compañías de seguro, etc. El caso de Rocío es apenas uno de los pocos que llega a un juicio oral y en esta velocidad, y con este nivel, además, de ensañamiento, que lamentablemente también colaboran a veces los prejuicios que tenemos sobre la persona, porque dicen, no la vimos llorar, la fiscal lo dice. No lloró, por tanto, es una psicópata. ¿A usted le parece que una fiscal, una funcionaria pública, pueda perfilar a un imputado a partir de la expresión de su rostro en un juicio? De eso hablamos.